Bienvenidos, yo soy Terribo. Bueno, este será el último video centrado en el vibrato en el concierto para fagot de Mozart. En este video presentaré la aplicación del vibrato, esto es, cuándo y cómo debería ser usado. Por favor vean los tres videos previos en la serie para adquirir las herramientas necesarias para entender este video. El sonido del fagot se combina bien con el de otros instrumentos. Cuando toca con los celos, el fagot se mezcla bien con su sonido. Por ejemplo, vea cómo Mozart en su Sinfonía 35 pone a los fagotes a duplicar con los celos y bajos. El fagot aquí no es tratado como un instrumento de viento madera, sino como un refuerzo de las cuerdas. Esto se logra mejor tocando sin vibrato. De la misma forma, el fagot se fusiona con los instrumentos de metal y agrega profundidad a su timbre. Aquí hay un ejemplo de la obertura Tankhäuser de Wagner. Similarmente, hay lugares en el concierto para fagot de Mozart donde uso poco o nada de vibrato. En la sección Stutti, el fagot no es el protagonista, sino que debería amalgamarse con los celos y bajos. Una cosa, sin embargo, que ayuda al fagot a diferenciarse de otros instrumentos es agregar vibrato. Para las secciones solo del concierto, es una forma particularmente útil de elevar la parte del fagot sobre el resto de la orquesta. Hay básicamente dos formas en que el vibrato se puede aplicar a la interpretación del fagot hoy en día. Primero, es una expresión de color del sonido. Un vibrato consistente se convierte en un componente del sonido de un fagot. Hoy, esperamos que el fagot se toque con vibrato tanto como esperamos que los vocalistas canten con vibrato. Segundo, el vibrato es un medio de expresión. Este es un aspecto del vibrato que muchas veces se pierde en las interpretaciones. Variar la velocidad y la amplitud del vibrato puede ser un medio de expresión muy importante. En el video anterior, presenté rutinas de vibrato como una forma de practicar la flexibilidad y el control sobre el mecanismo que lo produce. Una vez dominados, las rutinas de vibrato pueden ser aplicadas a las frases musicales como un medio de expresión. Yo siento que variar la velocidad del vibrato es una gran forma de expresar diferentes emociones. En el tercer movimiento, en la sección menor, uso un vibrato más rápido con un matiz más suave para indicar agitación. Practique proyectar diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, un vibrato fuerte y amplio, que no sea demasiado rápido, puede indicar heroísmo o autoconfianza. Esto es bastante apropiado para el comienzo del primer movimiento. Sentimientos románticos Sentimientos románticos pueden expresarse con un vibrato lleno de matices, siempre cambiando ligeramente y para nada estructurado. Esto es apropiado para el comienzo del solo en el segundo movimiento. Un vibrato más jovial, más relajado, es apropiado para el comienzo del solo. Sentimientos románticos Es importante que el intérprete Busque un amplio rango de emociones. El vibrato es un aspecto importante de esa expresión. He discutido la aplicación del vibrato en algunos de mis videos previos que pueden servirle. Analizo cuándo usar vibrato en el quinteto de Nielsen. BDP número 82 BDP número 82 En el video Música en Movimiento BDP número 100 Muestro cómo los formatos de vibrato pueden darle forma a los objetivos musicales. Por último, mis videos sobre el estudio de Basingmore número 35 También pueden serle de utilidad. BDP número 143 y 143b Música en Movimiento BDP número 100 Música en Movimiento BDP número 100